Qué necesario es dar cabida al otro, tener en cuenta a quien padece dificultades, dar cobijo a quien no tiene techo. Qué bonita es la sensación de sentirse querido y comprendido, no ser invisible a los ojos del mundo. Esto y mucho más es lo que se pretende con la celebración del Día de las Personas sin Hogar que celebramos el próximo domingo 27 de octubre. Hoy uno de los protagonistas de esta jornada nos abre su corazón y con él conocemos la dura realidad del sin hogarismo. Durante cuánto tiempo el cielo ha sido tu techo? Año y medio. Año y medio. Y antes de ese año y medio, ¿cómo era tu vida? Pues mi vida era una vida normal, trabajaba, tenía un piso de alquiler hasta que he perdido mi trabajo, no he podido, he dejado de pagar el alquiler y hasta que me vi en la calle. ¿Fue en poco tiempo o fue un proceso? Fue un proceso, proceso. Para que me echaran fue seis meses que estuve, digamos, de ocupa en la casa. ¿Qué supuso para ti este cambio tan drástico de la noche a la mañana? Pues que supuso. Fue una etapa muy, muy difícil. Es que solo quien ha vivido en la calle lo puede contar. Una etapa muy, muy difícil, muy dura y muy severa. ¿Qué fue lo peor? Lo peor. Dormir en la calle, al frío, bajo lluvia, la gente que miraba y yo tenía que esconder mi cara con la vergüenza. ¿En algún momento pensabas que era imposible que lo que estaba pasando te estuviera ocurriendo a ti? Sí. Sí, porque nunca había estado en la calle y desde el día a la noche me vi en la calle y estaba perdido. No sabía qué hacer, se me tirara al río. Nos hablas de vergüenza, pero ¿y el miedo está presente cuando uno está en la calle? Sí, por supuesto que sí. ¿En qué sentido? ¿Por qué miedo? Porque no sabemos lo que nos puede pasar. Porque puede, primero, venir alguien y darnos una paliza, porque hay situaciones de esas, infelizmente. y miedo del frío, de no despertar. ¿Y cómo es el día a día de una persona sin hogar? Pues el día a día, en mi caso, era caminar y caminar, de un lado a otro, sin rumbo. Nunca en el mismo sitio para que la gente no pensara, mira, este está en la calle. Siempre me cambiaba de sitio. Pero aún así con vergüenza. ¿Y cómo se acostumbra uno a tener todo y, de repente, no tener nada? No se acostumbra. Va viviendo el día a día, pero acostumbrarse, no, no se acostumbra. La calle no aporta demasiadas cosas, sobre todo cuando tienes que vivir en ella. ¿También le arrastra a uno a no ver la realidad, a salir o intentar salir de ese bucle? A no ver y, al mismo tiempo, a ver lo que es la vida, la realidad. A ver lo que es el estar bien al estar mal. No sé cómo decirlo. Una persona de tener un piso, un trabajo, comida, salud y, de repente, se ve en la calle. Ahí, ahí ve la realidad de la vida, lo que es la vida, lo difícil que es la vida. ¿Y cuál es la clave de la supervivencia? La clave, pues, encontrar sitios donde dormir, donde no mojarse, encontrar comida. Yo, en mi caso, tenía una persona que me daba unos bocadillos al día. Felizmente, infelizmente, hay gente que no lo tiene, que hay gente que va a los contenedores y cada vez, hoy en día, se ve más gente así, infelizmente. Y eso, era buscar de comer, donde poder dormir, donde estar más caliente. Y, aparte, ser fuerte, ¿no? Para no caer en alguna que otra tentación que no llevan por algún camino tampoco. Sí, tentación. La única tentación a quien está en la calle, porque si estamos en la calle es porque no tenemos nada, ni dinero. La única tentación es que quitaste la vida. Y sí que me ha pasado muchas veces, pero no fui capaz. Aparte de la situación, de todo lo que nos estás contando, que ya de por sí es duro, complicado, doloroso. ¿Cómo se vive la ignorancia de la sociedad? ¿Cómo se vive la ignorancia de la sociedad? Que miran, pero no ven. Y siempre las personas sin hogar os hacen invisibles a los ojos del mundo. Sí, y muchas veces críticas también. Y es duro. Es duro. Han pasado gente conocida por mí y ya no me conocían. O sea... Aparte de la ayuda de esa persona, que siempre te llevaba comida, ¿no has recibido ningún tipo de apoyo de ninguna otra persona? No. No. Hasta llegar a donde estoy hoy, no. Y para llegar a este punto en el que te encuentras, ¿cuál fue el click que dijo tengo que salir de aquí? Pues el click fue el duro de la caña y he pensado no tengo que conseguir algo o me muero en la caña. Y felizmente tengo ese amigo que me ha colocado en esta casa, que me ha ayudado, una gran persona que estuvo también aquí. Ha estado en la caña, estuvo aquí en esta casa hasta encontrar un trabajo y ahora tiene su piso. Y fue ese el click, porque en la caña ya digamos que no aguantaba un día más. Y actualmente, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es el proceso por el que has pasado? Actualmente, pues estoy en una casa de acogida, una casa del cauce, de Cáritas. Y aquí tengo todo el apoyo, aparte de tener un techo, una cama, comida, aparte de tener amistades, gente que me cuida, que me escucha. Yo escucho. A ver, tengo todo aquí. Y eso y doy cada noche gracias a Dios y a esta gente que me ha ayudado por tener un techo. Y tu día a día ahora, ¿cómo es? ¿En qué momento estás? Me hizo un curso de informática en la Diputación y ahora estoy haciendo uno online también de informática. Porque como yo soy una persona que, infelizmente, en lo que trabajaba, que eran las obras de encofrador, ya en la vida podré, porque me tomo 24 pastillas diarias y en eso ya no podré. Y me estoy formando porque sé varios idiomas y a veces puedo encontrar un trabajo adecuado para mi bienestar, para que no puedo estar mucho tiempo de pies ni mucho tiempo sentado. Un trabajo que conviene conmigo. Después de todo lo que has vivido, podríamos decir que ahora estás en un buen momento, aunque todavía, bueno, pues te queda camino por recorrer, pero estás ahí, en ello. No ha sido fácil, pero a pesar de las dificultades, de los obstáculos por los que has tenido que pasar, la fe y la esperanza se han mantenido siempre firmes. A veces no. Sí que creo mucho en Dios y todo, pero a veces no. La fe no estaba. Ya no creía en nada. Bueno, pero ahora estás aquí. Tú eres el principal que ha puesto de su parte para poder alcanzar todo aquello que anhelas, ¿no? Una vida digna, con un trabajo, con una casa, con tu independencia. Pero sin Cáritas, los pasos que has ido dando no hubieran sido posibles. ¿Qué significa para ti esta entidad? Pues muchísimo. Muchísimo. Porque, como he dicho, si no entrara en esta casa, en Cáritas, igual estaría muerto. Me han ayudado. Me han ayudado muchísimo. Siguen ayudando. Me apoyan. Cáritas. Creo que el nombre ya dice todo. Cáritas. Ayudan a las personas como yo. Y encontrándote ya rozando con la punta de los dedos, porque cada vez queda menos, ¿no? De alcanzar lo que siempre has soñado. ¿Qué supondría para ti tener un hogar? Pues todo. Todo. Tener mi hogar, tener poder vivir con la persona que amo, que estoy hace cuatro años, que infelizmente no podemos actualmente vivir juntos, pero... Espero que este día llegue y va a llegar, si Dios quiere. Y creo que me queda poco. Estoy segura de que lo vas a conseguir y quiero darte las gracias por haber compartido con todos nosotros tu testimonio. A vosotros. A vosotros. Después de conocer este duro testimonio, vamos a ahondar en la realidad de las personas sin hogar en nuestra diócesis de la mano de Jorge González, que es el responsable del programa de personas sin hogar de Cáritas de Cesana de Valladolid, una entidad que tiene muy en cuenta esta realidad todos los días del año. Jorge. Buenos días, Marta. Sí, cierto es que Cáritas sigue apostando por las personas excluidas y por las personas olvidadas. Desde el programa del sin hogar intentamos dar cobertura desde nuestros centros de día, tanto de José María Lacor como de La Milagrosa, a personas que viven en situación de calle y también como recursos residenciales a través de nuestras casas de acogida y pisos tutelados. El sin hogarismo es mucho más complejo de lo que la sociedad piensa. El sin hogarismo arrastra muchos problemas que a nivel social no vemos. Más allá del colectivo, o más allá, mejor dicho, de lo que podemos pensar como personas que terminen en la calle por temas de consumos, se nos olvidan sus historias de vida. Tenemos también situaciones de familias migrantes acompañadas con menores. Tenemos también colectivo de mujer abocada a la calle y tenemos jóvenes que provenientes de familias desestructuradas e institucionalizadas también terminan en la calle. Estas son varias de las preocupaciones que tenéis ahora en este sector, podríamos decir, pero la salud mental merece una especial atención, como uno de los principales factores que provocan la situación de calle. Por supuesto. No es que sea ahora y antes no haya habido problemas en temas de salud mental. Vivir en la calle requiere de una fortaleza y a la vez de una ruptura con muchas cosas y es algo que ha ido acompañado siempre. Quizá ahora más es más visible entre las políticas sociales con respecto a este tema y sí vemos que cada vez es más problemas de salud mental asociados a patologías graves y también a consumos, por supuesto. Porque vosotros estáis ahí, sois un apoyo importante, pero para combatir este fenómeno la implicación, tanto por parte de la sociedad como de las administraciones, es fundamental. Fundamentalísima. De hecho, sin ella lo que hacemos es mantener situaciones y no conseguir logros. Creemos que es clave el que pueda haber una coordinación con tercer sector y administración pública y vemos a la vez también un abandono de la misma hacia entidades que trabajamos con este colectivo. Sí, sí, sí. Y también con otros colectivos, por supuesto. Pero bueno, el tema hoy es personas sin hogar, es la Semana de las Personas sin Hogar y recordar que hay muchísima gente que sigue viviendo en situación de calle. Desde el programa Personas sin Hogar realizáis una labor maravillosa. En este camino de acompañamiento que ofrecéis, en el que tendéis la mano, ¿qué tipo de labor es la que realizáis concretamente? Pues desde algo que para todos los demás es algo que se da por hecho que está resuelto, como es el tema de cobertura de necesidades básicas, el que tengan una comida, el que tengan un desayuno, el que tengan un lugar donde ducharse, el que tengan un lugar donde guardar sus pertenencias, que al final son sus historias, hasta acompañamiento psicológico y, bueno, pues ya más técnicamente hablando, planes individualizados de atención. Donde marcamos unos objetivos con la intención de que la persona pueda llegar a salir de esa situación de calle. Nos has hablado de diferentes perfiles, migrantes con niños, también el aumento de la mujer en situación de calle. De hecho, en nuestra diócesis lo que es la situación de las personas sin hogar es cambiante porque en estos últimos años, también a nivel general, hemos visto como la vulnerabilidad alcanza a personas que podríamos llegar a pensar que nunca podrían tener una circunstancia de estas características. ¿No? Familias que tienen dos sueldos pero no llegan a fin de mes o tienen que pagar el alquiler o tienen que pagar los alimentos para poder comer. Vivir en la cuerda floja, ¿no? Eso es. Desde Cáritas Valladolid, como otras Cáritas, hace tiempo que se está dando un toque de atención a esta realidad, que es la nueva pobreza, como se dice, ¿no? Y hay muchísimas familias que de la noche a la mañana se ven abocadas a la pérdida de hogar, a la pérdida de trabajo, a esa estabilidad que mantenemos. Si preguntaréis a nuestras compañeras de atención primaria, os contarían la cantidad de familias que pasan por nuestros recursos para que Cáritas les pueda aportar una ayuda económica y no perder la casa, una ayuda económica y que no les corte la luz, una ayuda económica y que no les corten el agua, ¿no? Y es una situación y es una realidad y, bueno, pues está ahí y esperemos que las instituciones, que seguramente están encontrando una solución, pues sea más antes que después porque cada vez es más creciente, ¿no? Una realidad presente de la que queréis concienciar a la sociedad, especialmente en estos días cercanos al 27 de octubre, que es el Día de las Personas sin Hogar, en el que, bueno, pues habéis realizado diferentes actividades y una muy curiosa y atractiva que, sin duda, creo que en la ciudad ha llamado bastante la atención. ¿En qué ha consistido? Segurísimo, vamos. Bueno, esta es la semana, ¿no?, en la que, de alguna manera, queremos hacer visible el trabajo que hacemos todo el año. Y más que el trabajo que hacemos todo el año, lo que queremos hacer visible es que hay muchas personas que están en la calle. Y, bueno, pues de alguna manera, primero recalcar que es todo el año cuando deberíamos estar aunando fuerzas y luchando por conseguir ese cambio, ¿no?, o que se estenga en cuenta. Y luego, la actividad que YouTube me preguntaba, Marta, chulísima, ha sido un trabajo que se ha llevado durante meses y que, bueno, pues que muchos de los vallisoletanos habrán visto en la mañana o a primeras horas de la mañana a la hora de coger el autobús para ir a trabajar o a llevar a los niños al cole, han sido casitas, casitas que han hecho, y esto es lo chulo, los propios participantes de los diferentes recursos del programa de Sin Hogar, ¿no? Ha sido una iniciativa en la que queremos promover, sensibilizar y, de alguna manera, también denunciar, ¿no?, el derecho que este año queremos trabajar desde Cáritas a nivel nacional es de una vivienda, ¿no?, y una vivienda digna, ¿no?, y, de alguna manera, reflejar, pues eso, que hay mucha gente que no tiene hogar, el hogar no solo es un espacio físico, aunque se represente con una casita, implica mucho más, ¿no?, y, bueno, pues que están ahí y que, de alguna manera, tenemos que acompañar y ayudar, ¿no? ¿Y qué llamamiento harías a aquellas personas que se tapan los ojos y se quedan cegadas, ¿no?, ante esta situación? Que se destapen los ojos, que miren a un lado, que miren a otro lado y que vean qué es lo que les rodea, ¿no? Que las preocupaciones individuales son importantes, pero que hay situaciones muy complejas a las que cada uno de nosotros, con un granito de aportación y de ayuda, podemos hacer mucho, ¿no? O sea, mi llamamiento es a crear esos lazos, esa solidaridad que a día de hoy cuesta ver, ¿no?, a evitar egoísmos, a ser, bueno, pues a hacer una causa común y, bueno, por supuesto, aprovecho ya, Caritas está en Calle Santuario a formar parte del voluntariado, ¿no?, de nuestra entidad. Jorge, desde aquí queremos darte las gracias por acercarnos a esta realidad y, sobre todo, por la labor que tanto tú como tu equipo desarrolláis con las personas sin hogar. Gracias a vosotros por contar con nosotros para dar luz y hacer visible esta realidad, ¿no?, que está latente. Muchas gracias. Gracias.